¡Ello mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos, yo soy Zeta, ¿vale? Primero presentarme, Zeta pues es el nombre que tiene todo el mundo que me conoce, ¿no? Y como siempre me ha llamado la gente cercana, ¿vale? Y bueno, mi nombre es Oscar y mi canal se llama Con Zeta de Fútbol Y bueno, como el nombre dice, pues va de fútbol, también de FIFA, es una especie de mezcla, ¿no? Quería hacer una mezcla de dos cosas que me gustan mucho y que van un poco de la mano Que es el fútbol real y el FIFA, ¿no? Y aunarlo en un canal, ¿vale? Con cosas, yo diría que distintas y originales, ¿vale? Y bueno, voy a contaros un poquito lo que hago en el canal Aquí tenéis una miniatura de fondo de una de las series que tengo Que se llama Cromo en la vida real y que es el vídeo que os voy a traer después de que me presente, ¿vale? Y Cromo en la vida real trata, pues, un cromo en la vida real Sabéis que los jugadores de Ultimate Team son cromos Pues vamos a hablar de cómo es ese cromo en la vida real, ¿no? Son jugadores muy chetados en el Ultimate Team, ¿vale? Que en la vida real no son tan famosos ni tan conocidos Entonces, es intentar hacer una review para conocerlos todos juntos, ¿vale? Yo ver vídeos y demás y dar mi opinión, ¿no? Como futbolero que soy, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis en este caso el de Mackay Steven La miniatura de detrás, ¿no? Que aparece en el vídeo Y es un jugador escocés muy muy bueno Que en el FIFA es una auténtica burrada Pero en la vida real, pues, seguramente no lo conozcáis muchos Y de eso se trata la serie, ¿no? De conocer jugadores Luego otra cosita que tenemos Que para mí es una de las cosas que más me divierte Que más me gusta y que mejor funciona Es el chiringuito de Z, ¿vale? Es una tertulia, diría Me atrevería a decir Que la única que hay ahora mismo en España Que yo sepa Una tertulia de fútbol en directo, ¿vale? Con varios participantes Youtubers, amigos personales Futboleros y demás, ¿vale? Pues nos vamos a estar unos 7 o 8 en llamada por Skype Vamos añadiendo temas Vamos poniendo imágenes Pues de Cristiano Ronaldo De, yo que sé De cómo está el Madrid De cómo está el Atleti De cómo va la Liga Adelante De la Premier y tal Y vamos hablando un poco De todo lo que viene siendo La actualidad en el fútbol, ¿vale? Son bastante largas Y, bueno, la verdad es que Es algo que le gusta bastante a la gente Para mí es el producto estrella del canal Digamos, ¿vale? Sin duda Lo que más me divierte hacer Y me lo paso increíble haciéndolo, ¿no? Luego tenéis ahí Recordando Ah, ¿vale? Es otra serie En este caso tenéis de fondo Recordando a Roberto Baggio ¿Vale? Uno de los mejores jores italianos de la historia Para mí el mejor, sinceramente Y, bueno, ¿de qué va recordando a? Pues recordando a Va de recordar a jugadores ya retirados ¿Vale? Jugadores que yo he tenido la suerte De ver cuando era jovencito, ¿no? Ya tengo 30 añitos Y, bueno, de la época de los 90 sobre todo Pues podéis encontrar recordando a De Zidane De Ronaldo De Ronaldinho De Roberto Baggio O de Finidi Por ejemplo, ¿no? Un jugador que juega en el Betis Un poco de todo, ¿vale? Jugadores míticos Jugadores muy buenos Y para la gente que no los conozca O que los quiera recordar Digamos, pues está esta serie Que son una serie de vídeos Con comentarios Para que Cada cual le conozca O Lo recuerde ¿Vale? Ahí tenéis al señor Alilovich Descubriendo a Alan Alilovich Esta es otra serie del canal, ¿vale? Que trata de descubrir a jóvenes promesas ¿Vale? Pues bueno, en el momento Hemos traído a Alilovich Hemos traído a Odelgar Hemos traído a Angelito Correa A Hachín Mastur Y, bueno, poquito a poco Pues iremos trayendo más gente ¿Vale? Blog con Z Como estáis viendo Soy un tío que me gusta hablar Que no tengo ningún tipo de problema Hablar de Hablar de De cara a la cámara ¿No? Ni nada En absoluto ¿Vale? Y me gusta hacer blog ¿Vale? Pues dando opiniones De distintos temas ¿No? Cuando pasa algo muy puntual Y me apetece decirlo Antes de que haya un chiringuito Que es cuando lo suelo decir Pues suelto un blog Dentro de los blogs Hay blogs especiales En este caso tenéis un blog Por ejemplo Que es un blog especial Que fue de un partido Que estuve viendo en directo Un Atlético de Madrid Y Barça En Copa Y hice un blog ¿Vale? De todo lo que fue La llegada al partido Cómo se desarrolló el fútbol Y luego una opinión final ¿Vale? Y bueno Luego tenéis también reviews Ahí tenéis la mejor pareja De FIFA 15 El mejor equipo de probado Pues una squad builder De SIF también ¿Vale? Y bueno Pues también Los típicos vídeos de FIFA También están en el canal ¿Vale? Como son las squad builder O los pack opening ¿Vale? Y bueno Básicamente ese es el canal Hay un poco de todo También hay vídeos random Hay directos Hay de todo ¿Vale? Un poquito Pero incluso a veces Me apetece jugar GTA Con amigos Y luego en directo Y los subo ¿Vale? Y tal Pero básicamente Es fútbol Con un toque de FIFA Si os gusta el FIFA Lo normal es que os guste el fútbol Y si os gusta el fútbol Yo creo que os podéis divertir Que os podéis entretener Porque ante todo Para mí YouTube Es entretenimiento De calidad Pero entretenimiento ¿Vale? Y creo que os podéis gustar